Oye, niño, ¿sabes quién sí tiene miedo? ¿Quién? Bruce Wayne. ¿En serio? Sí. Bruce una vez me dijo que a veces la única forma de salir de un mal momento es dándole al Bugs. Y con eso él se refería a darle al Bugs. No, 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 no. Dale. Ajá. De Greyson in the house. No, no, wiki wiki wak, wik, 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 wik. Pa, 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 pa. ¡No puede ser! Esto sí me hizo sentir mejor. Ok, shh, solo de Batman. What, 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 todos denme what, todos denme what, what. El Batifax. ¡Ja! La ciudad me necesita. Bam, bam.